Procedemos ahora a escuchar a don Fernando Chica, que es el representante de la Santa Sede en la FAO, sacerote de Jaén. Ha ejercido su sacerdocio como teólogo, un gran teólogo en el Seminario de Jaén. Después fui llamado a prestar servicios en la Santa Sede y ha estado en diversas anunciaturas por América Latina. Ha colaborado directamente en Secretaría de Estado, llevando la sección de lengua española de tal secretaría. Siempre al servicio de la Iglesia, siempre al servicio del Papa. Y en estos momentos, esa misión que es tan clave, sencillamente, de estar presente, donde se juegan tantas cosas para los hombres como es el desarrollo de los pueblos, tantas cosas como es el hambre en el mundo, tantas cosas como son los alimentos. Por eso, él, muy cercano, además también, a la persona del Papa Francisco, nos hablará esta mañana de la encíclica Laudato Si, y con esa ocasión también nos hablará de los aspectos de este querido Papa y de su magisterio. Muchas gracias, Fernando, por haber venido a este día de sacerdotal a estar con nosotros, a hablarnos del Papa, a hablarnos de algo tan importante como es, precisamente, la ecología integral humana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cardenal. Agradezco de corazón esta invitación a poder compartir con todos ustedes estos momentos de fraternidad sacerdotal. Yo me uno también a las palabras de su eminencia y felicito de corazón a todos estos sacerdotes que celebran hoy sus jubileos, dando gracias al Señor y uniéndome a su alabanza por los dones que Dios derramó en sus vidas y en su ministerio a lo largo de estos años. Saludo cordialmente a los señores arzobispos y obispos aquí presentes. Permítanme una palabra de especial gratitud, de cariño y de reconocimiento a Monseñor Santiago García Aracil, que fue obispo de mi diócesis de Jaén durante muchos años y con el que me une una estrecha amistad y al que doy profundamente las gracias por todo el bien que él hizo en las tierras del Santo Reino cuando pastoreó la Grey de Cristo que allí peregrina hacia la casa de Dios Padre. Gracias, don Santiago, por todos sus detalles conmigo y su bondad, que siempre ha sido mucha. Yo quisiera hoy, pues, compartir con todos ustedes un momento de fraternidad en torno a la figura, al ministerio, a la palabra del Papa Francisco. Papa en donde justamente la palabra se hace gesto. El Papa Francisco, que asumió el encargo de presidir a la Iglesia de Cristo peregrina en este mundo el 13 de marzo de 2013, tiene como en su tarea dos grandes luminarias, dos. La palabra evangelizar, que es siempre para la Iglesia el quehacer primordial, primigenio, principal. Esa evangelización que nos marca a todos, hecha, como diría Juan Pablo II, hoy también con nuevos métodos y con nuevo ardor. El Papa Francisco se inspira mucho para su ministerio en la Evangelii Nuntiandi, esa exhortación de Pablo VI que no ha perdido para nada su valor y que sigue siendo para nosotros una estrella luminosa en nuestro caminar como presbíteros. Él, en su programa pastoral, que queda muy bien recogido en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, cita en continuación a Pablo VI. Así se pone de manifiesto que la Iglesia es una comunidad en camino a lo largo de los siglos, donde no impera la ruptura, sino la continuidad, pasándonos de unos a otros el testigo y la antorcha de la luz de Cristo. Si evangelizar es una de las palabras principales, quizás el astro que mueve a Francisco, hoy la Iglesia tiene en su tarea pastoral como otro quicio, que es el año de la misericordia en cuyo corazón nosotros estamos imbricados. La misericordia es como el origen y el final de los caminos de Dios, el alfa y la omega de los caminos de Dios. Y si esto es así, la misericordia debe de ser también como el motor de los caminos de la Iglesia. ¿Qué enseña hoy Francisco a esta Iglesia de Dios que peregrina? Yo quisiera trazar un poco los quicios de sus enseñanzas basándome en cuatro momentos fundamentales del ministerio que él lleva desarrollado hasta ahora. El primer momento lo centro en el día 25 de septiembre del año 2015. Francisco dejó Roma camino de América y allí, en Nueva York, en el seno de las Naciones Unidas, ese día el sucesor de Pedro dirige la palabra al foro internacional más cospicuo que hay en estos momentos, que es justamente esta organización y en concreto su Asamblea General. reunida justamente allí ese día para aprobar la Agenda post-2015, que es la agenda que marca los denuedos de la comunidad internacional hasta el 2030. Aquel día se aprobó en Nueva York esta agenda que tiene 17 puntos, 17 objetivos llamados Objetivos del Desarrollo Sostenible. Son los objetivos que sustituyen a otra agenda que estaba también en vigor justamente hasta ese día y que era la agenda de hoy, que como digo, se protrae hasta el 2030, tiene 17 puntos y 169 metas. El primero de los objetivos del desarrollo sostenible es la lucha en todas sus formas contra la pobreza. El segundo de los objetivos es la lucha contra el hambre o, si se quiere, el objetivo de hambre cero. El número 13 de esos objetivos es el hacer todo lo posible porque se atenúe y se alivie los cambios climáticos, es decir, todo lo que es el cuidado y la ecología, punto también clave en la agenda del Papa Francisco. 17 objetivos que acaban con una palabra, alianza, las alianzas que se deben establecer para que estos objetivos, el tercero de los cuales es la sanidad, el cuarto, la educación y así sucesivamente, se lleven a cabo. Son objetivos para el desarrollo sostenible. Esa palabra sostenible hoy está en boga y nos está diciendo que el progreso del hombre no puede ser tal si se concentra solamente en el hoy, en el aquí y en el ahora y no ve el mañana. Es decir, no tiene en cuenta que nosotros estamos unidos con las generaciones que vendrán detrás de nosotros y que este mundo que a todos nos acoge y que el Papa siguiendo a San Francisco de Asís llama casa, casa común, es para nosotros una tierra que es madre, pues en ella fuimos generados y hermana, pues ella es la que nos acompaña. De tal forma que tenemos que pasarla a las generaciones sucesivas, no como una mera herencia, sino como un préstamo que de ellos, los que vienen detrás, recibimos y que nosotros tenemos que tener la valentía de legarlo a estas personas más jóvenes sin el sonrojo de acachar la cabeza porque les estemos transmitiendo más que el jardín que Dios pensó cuando creó este mundo, un conjunto de basuras, de escoria o de podredumbre. Sostenible, pues, debe de ser el desarrollo, pero ese desarrollo no debe de estar marcado por una economía que el Santo Padre dice que es una economía que mata cuando se vuelve globalizante y exclusiva y se coloca en el centro de cualquier afirmación humana. En el centro del progreso del hombre debe de estar justamente la persona humana, no una tecnocracia ni una economía avasalladora o atenazante, sino el hombre con todas sus potencialidades, con su inviolable dignidad, con sus sagrados deberes y derechos, el primero a la vida y, por tanto, también a la alimentación tan conectada con la vida. En el centro de ese desarrollo, la persona. Por eso, yo siempre digo que esa agenda post-2015 aprobada el 25 de septiembre en las Naciones Unidas, más que agenda para el desarrollo sostenible, se debería de haber llamado agenda para el desarrollo humano sostenible, pues, no hay desarrollo si el hombre no va de por medio y se tutela y se salvaguarda su vida, su bienestar, su horizonte y su futuro, de tal forma que en ese futuro se privilegie el verde o el azul, el azul y no el negro mortecino. Ese Papa que en el seno de las Naciones Unidas ponía de manifiesto que Dios es el guardián del hombre, que a nosotros nos invita a ser custodios y guardianes de la humanidad, ese mismo Papa que se dirigía a los potentes de este mundo, a los líderes de las naciones, a los que tienen en su mano los destinos de los pueblos, es el mismo que meses después, el 25 de noviembre, viajaba al corazón de África, en concreto a Kenia, Uganda y República Centroafricana. Y allí, en ese corazón de África, ponía de manifiesto, no solamente que Dios es el custodio, sino que Dios es el más fuerte, el más fuerte. Si grandes son los problemas del hombre hoy, mayor es la gracia divina que no nos abandona. De todos los iconos de ese magnífico viaje del Papa al corazón de África, me quedo con dos que me gustaría compartir con todos ustedes. El primero de los iconos es ver a Francisco en Nairobi, en Kenia, un país poblado sobre todo de jóvenes, en el seno del Unihabitat, que es una de las agencias de Naciones Unidas diseminadas por el mundo, pues Naciones Unidas es una red, un sistema presente geográficamente en diversas partes del globo terráqueo. Allí, en Kenia, está Unihabitat, que se encarga del desarrollo de los pueblos. El Papa Francisco volvió a dirigir la palabra a todas las naciones del mundo en ese joven país. Pero antes de dirigirse a la sala, plantó un árbol, un árbol. Ese árbol que vio cómo por la noche Nairobi se veía bañada de una lluvia, una lluvia fina, potente, como la que en África se da a menudo en algunas partes. Ese árbol nos está diciendo a nosotros, pastores de la Iglesia, algunos rasgos de cómo debería de ser la pastoral. Los jóvenes keniatas, acabado su primer ciclo de formación, plantan ese árbol antes de entrar en la universidad. Y lo plantan como una apuesta por el futuro, como una mirada esperanzada al porvenir, como una ventana abierta para derrotar el pesimismo. Francisco, plantando ese árbol, nos está diciendo a nosotros la importancia de cultivar una pastoral que tenga como dos quicios. En primer lugar, el cuidado humano. Pues ante todo, plantar un árbol es muy importante para nosotros, hombres del siglo XXI, que vemos cómo hay tres fenómenos tremendamente crueles y dramáticos que nos están afectando. La desforestación, la desertificación y la pérdida de la biodiversidad. Plantar un árbol es luchar contra la desforestación, contra la pérdida de esos árboles que son los pulmones, donde la humanidad está llamada a respirar. Pero también es una apuesta contra la desertificación. Una desertificación que crece, sobre todo, porque es una manifestación, como decía el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate, una manifestación de que los desiertos exteriores no son ni más ni menos que una prolongación del desierto interior que habita en el corazón del hombre. Porque si la tierra está enferma y grita, como vemos que grita, por las heridas que el hombre le inflige, esa tierra grita porque antes está gritando el corazón del hombre que está enfermo. Y está enfermo porque Dios está desapareciendo de él. Porque los pobres son los últimos hoy, justamente porque a Dios se les ha quitado, a Dios se les ha quitado el primer puesto. Porque Dios no tiene el primer puesto, los pobres tienen el último puesto hoy. Porque cuando Dios desaparece del horizonte humano, el primer perjudicado es el hombre. Porque el hombre puede organizar su progreso al margen de Dios, pero si lo hace, tiene la tentación de organizarlo en su contra. Y esto nos está diciendo que un progreso solamente o exclusivamente humano es un progreso ahumano. Porque Dios no le quita nada al hombre, ni le roba nada al hombre. Antes bien, le da todo. Y lo mismo que el norte no se puede entender sin el sur, el calor sin el frío, la noche sin el día, el hombre no se puede entender sin Dios. Más aún, es el misterio del verbo encarnado, como nos dice Gaudium et Spes 21, el que justamente ilumina el misterio del hombre. Cristo y hombre, hombre y Cristo, son dos binomios imbricados, son dos binomios, son dos polos de un binomio que se necesitan. Dios no quita nada al hombre, al revés, le da su plenitud. Pues si esa pastoral tiene una parte humana, y es la primera que se ve cuando se cultiva y se planta un árbol, tiene también el plantar un árbol, una serie de notas y significados que nos pueden valer a nosotros, los pastores del siglo XXI. Y en primer lugar, allí, Francisco, en Nairobi, plantando ese árbol, nos está diciendo a nosotros, los pastores del siglo XXI, lo importante que es cuidar la pastoral de la paciencia, de la paciencia. Puesto que un árbol pequeñito que se planta, hay que tener paciencia para verlo crecer. Como hay que tener paciencia para conducir el rebaño que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. El día 19 de marzo de este año, el Papa Francisco firmaba una carta que dirigía a su eminencia el Cardenal Marc Armand Ouellet, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Esa carta, que con toda humildad os invito a leer, está trazando los rasgos más cospicuos de la pastoral del laicado para todos nosotros. Y ahí, el Papa, al principio, antes de pasar a los laicos, da una definición del pastor. Dice que el pastor es aquel que sirve a su pueblo desde dentro, desde dentro, yendo muchas veces a la vanguardia de la Grey, marcando caminos. Y esto, a veces, es bastante duro, pero hay que hacerlo. Pero el pastor también se tiene que colocar muchas veces en el corazón de su Grey para auscultar los latidos de su gente, para saber lo que su gente piensa, lo que su gente siente, lo que su gente experimenta. Pero otras veces el pastor tiene que ir a la retaguardia, al final, donde están los rezagados, los postergados, los depauperados de este mundo, los crucificados, los que no importan, los olvidados, aquellos que casi no pueden caminar. Y el pastor tiene que estar ahí, atrás, viéndolos, ayudándoles, dándoles una mano. La pastoral de la paciencia, que no es simplemente un esperar pasivamente, es un amor activo el despastor, es un amor que no se cansa, como no se cansa el labriego de cultivar su tierra, tal y como canta el Evangelio. Pero a la misma vez, es la pastoral del acompañamiento, segundo rasgo, acompañamiento, ir al compás de nuestro pueblo, sin prisas frenéticas, sin nervios. Nosotros no podemos caer en la espiral del microondas, ese microondas, que ha dejado de ser para muchos un electrodoméstico y se ha vuelto un programa de vida, un estilo de vida, donde hemos renunciado a esperar y lo queremos todo ya. y eso tiene un tremendo, un tremendo quicio, que es el inmediatismo, el inmediatismo, que no simplemente es propio de los políticos, es también nuestro, cuando perdemos los horizontes, cuando somos muy chatos, cuando miramos nada más que el hoy y no somos herederos de toda la riqueza de un pasado, de todos unos hermanos sacerdotes y presbíteros santos, de todo un magisterio que hay detrás de nosotros y que nosotros tenemos que leer, tenemos que hacer nuestro, tenemos que rumiar, no podemos caer en la tentación del adanismo, creernos Adán, que con nosotros comienza todo y llegamos a una parroquia y lo primero que somos es unos derribadores de lo que ha hecho nuestro antecesor y nos convertimos absolutamente en unos tiranos, haciendo no lo que dice la iglesia, sino mis propios caprichos y así uno detrás de otro los pastores van pasando por las parroquias y volvemos a nuestro pueblo fiel, loco, porque cada uno en vez de tener una sintonía católica eclesial hacemos de nuestra capa un sallo y nuestras manías, nuestros caprichos, nuestra experiencia es la que impera y no nos sentimos eslabones de una cadena, no nos sentimos miembros de una familia ni parte de un presbiterio, nos sentimos Adán, el alfa y la omega y así cada uno llega y establece lo que quiere, sus propios horarios, sus manías, sus caprichos que muchas veces o casi siempre son contrarios a lo de sus predecesor y vendrá el que sigue y hará lo contrario a lo que hemos hecho nosotros y así nuestro pueblo fiel tantas veces se nos vuelve loco o si queréis pasota o si queréis indiferente porque ya no es el pastor de la iglesia sino cada uno convertido en un pequeño tirano, en un maestrillo y como se dice en Italia ogni sacristia a la sua liturgia cada sacristia su liturgia y así somos nosotros como Adán empezando siempre de nuevo no la pastoral del acompañamiento te dice que eres miembro de un pueblo que eres parte de una historia que contigo nos llega el todo eres un punto de toda una tradición que tienes que entregar tradire entregar pero no traicionar no traicionar pero es también plantar un árbol plantar un árbol no solamente la paciencia no solamente el acompañamiento es la confianza la confianza en Dios que ese árbol crecerá y verá días agostos y verá días fríos y verá días duros pero ahí está el árbol que se mantiene y tira para el cielo indicándonos dónde está el dador de todo bien confiar en Dios y Francisco allí en Nairobi invocaba la confianza la confianza para que aquellos keniatas se convirtieran en expertos dice tenéis que ser expertos de solidaridad de justicia y de paz y de paz solidaridad justicia y paz ellos y también nosotros no solamente esto la confianza como tercer rago sino también la esperanza la esperanza de que África no será siempre la última son los africanos y también nosotros los que vamos a construir un mundo mejor no simplemente anclados en un optimismo el agente de pastoral los sacerdotes no es el optimismo la nota predominante de nuestro apostolado es la esperanza somos hombres de esperanza la esperanza está anclada en algo que no defrauda que es el triunfo de Cristo sobre el pecado sobre la ley y sobre la muerte es que Dios no abandona al hombre ahí está verdaderamente la roca donde nosotros apoyamos toda nuestra vida toda nuestra pastoral por eso Francisco innumerables veces os acordáis allí en Copacabana en Brasil como esa ingente cantidad de jóvenes venidos de todo el mundo Francisco repetía una y otra vez que nadie os robe la esperanza que nadie os robe la esperanza ese estribillo lo repite Francisco por doquier y hoy también a través de mis labios a vosotros mis queridos hermanos sacerdotes que nadie os las robe aunque haya dificultades por doquier aunque estéis en una encrucijada muy dura aunque estéis soportando el peso y el calor de la jornada y los problemas se os quintupliquen cada día nunca la gracia de Dios será menos generosa en vosotros si os convertís en hombres de esperanza si no perdéis el entusiasmo una palabra griega preciosa que a cada sacerdote nos está diciendo verdaderamente nuestra identidad fundamental en ceos somos los sacerdotes los hombres entusiastas porque llevamos a Dios dentro de nosotros y solamente porque lo llevamos dentro luego lo podemos dar lo podemos referir lo podemos transmitir lo podemos proclamar sin ser hipócritas sin ser verdaderamente actores no podemos dar lo que no tenemos sino compartir lo que tenemos hombres de entusiasmo significa hombres que lleven a Dios dentro y que naturalmente tengan como norte de su vida como quicio de su ministerio como meta de sus días dar a ese Dios que habita en ti que hace morada en ti que permanece en ti manein manein ese que está contigo darlo a los demás como diría San Pedro primera de Pedro 3.15 no con prepotencia con mansedumbre dar respuesta de nuestra esperanza a los que nos la pidieren con mansedumbre con humildad no con orgullo no con soberbia del que todo lo sabe sino como el pobre que comparte aquello que es lo mejor de este mundo porque no simplemente el sacerdote es pastor es comunicador y nosotros tenemos el mejor y más bello mensaje que comunicar un mensaje que se rescinde a una sola palabra de un contenido de una enjundia fenomenal jesucristo el mismo ayer hoy y siempre no tenemos más palabra no tenemos más riqueza no tenemos más fortaleza que él jesús de nazaret hombre perfecto que dice gaudium et spes 41 hombre perfecto y que hace a la iglesia experta en humanidad como diría pablo sexto el 4 de octubre de 1965 cuando un pontífice por primera vez pisó el terreno de naciones unidas y pablo sexto se presentó ante után el presidente y a mitore fanfani que era el que daba quicio a aquella asamblea simplemente como lo que era un experto en humanidad que invocaba y que decía que la iglesia también lo era y es experta en humanidad porque nada de lo que le pasa al hombre ninguno de sus sufrimientos nada de sus penalidades a un pastor a un cristiano le es ajeno y porque nada es ajeno a la iglesia de Dios de lo que el hombre lleva en su corazón por eso el papa francisco escribió laudato si esta encíclica que es una auténtica suma ecológica no es una encíclica verde es una apuesta una apuesta por mirar este mundo este planeta que a todos nos acoge no simplemente desde la óptica del que todo lo devora o lo expolia o lo explota sino desde la óptica del don del que recibe algo que no es propio y tiene que transmitir plantar un árbol pero hay otro icono maravilloso de ese viaje del papa a África es el que vemos en Bangui el 29 de noviembre del año 2015 el papa va a la república centroafricana una tierra completamente martirizada lacerada por una guerra intestina doméstica que se prolonga durante años y allí el papa mensajero de la paz ese 29 de noviembre hace un gesto maravilloso porque como digo en francisco la palabra se hace gesto un gesto maravilloso que a nosotros nos tiene que enseñar abre una puerta una puerta sencilla de madera una puerta austera de madera sí que nos recuerda a aquel que era conocido como el hijo del carpintero de Nazaret una puerta austera y allí unos días antes daba comienzo ese año de gracia ese torrente de dones que es el jubileo de la misericordia vez a francisco con sus manos apoyadas en aquella sencilla puerta de bangui en el corazón de áfrica abriendo de par en par el torrente de la misericordia de dios para que pase a este mundo sobre todo aquella áfrica tan sumamente herida por tantas y tantas lacras por tantos flagelos como la asola vez allí francisco con sus manos apoyadas en aquella sencilla puerta en el corazón de áfrica una puerta tiene dos movimientos una puerta se abre hacia el interior que nos está diciendo francisco cuando esa puerta se abre él está invitando y lo dice leed la bula de iniciación al año de la misericordia misericordia bultus una iglesia que quiere ser hogar y casa de la misericordia que cuando abran las puertas de nuestras parroquias que cuando abran las puertas de nuestras familias que cuando abran las puertas de nuestros obispados de este seminario de cualquier célula eclesial allí donde se predique el evangelio de cristo nuestro señor que se tiene que ver esa puerta que se abre una iglesia acogedora donde nadie se sienta excluido ni echado ni absolutamente incomprendido casa y hogar de la misericordia la iglesia que tiene como viga maestra la misericordia que es el rostro de dios que es el carnet de identidad de todo hombre si la misericordia que está hecha de gestos de ternura de gestos de entendimiento casa de misericordia por tanto el valor de la acogida si al menos nosotros los sacerdotes no tenemos el don de llamar a los alejados que tengamos el don de no echar a los que ya se encuentran en nuestras parroquias porque nos convirtamos en erizos que pinchan en personas que son distantes que no echemos a nadie que tengamos la capacidad de crear climas atmósferas en donde todo hombre se sienta lo que es un hermano pero esa puerta que se abre hacia el interior tiene también un movimiento de hacia el exterior puerta que se abre hacia el exterior y que es lo que quiere Francisco Francisco quiere que esa iglesia sea una iglesia dinámica que salga iglesia en salida iglesia no petrificada obsesionada con sus prerrogativas y privilegios prefiere una iglesia enferma porque está en contacto con los heridos de este mundo a una iglesia cómodamente conservadora siempre pensando en lo que es suyo acaparando puestos que no le corresponden iglesia en salida que vaya a las periferias existenciales y geográficas que hoy tanto hay iglesia en salida que se preocupe de toda la policromía de toda la gama que hoy la pobreza adquiere en nuestros días y no solamente la pecuniaria material o crematística sino también la pobreza más grande que hay en este mundo hoy que son los hombres que no tienen a Dios en su corazón ese es el auténtico pobre el que no conoce a Dios el que no ha oído el nombre de Cristo el que no goza de la amistad de nuestro Señor ese es el verdadero pobre el que no puede porque no sabe porque no quiere porque no puede establecer un lazo un puente una ventana abierta con ese Señor que no se cansa de esperar y allí tenemos que estar nosotros los sacerdotes no como funcionarios sino como heraldos como mensajeros que vayan que no se cansen de ir a buscar a esos pobres como Cristo el Pastor busca a las ovejas descarriadas una y otra vez sin cansarse iglesia hospital de campaña que acoge a todos los que están con muchas cicatrices laborales familiares personales afectivas de este mundo cuánto los sacerdotes tenemos que escuchar cuánto tenemos que mirar con la mirada compasiva de Dios hay un tercer gesto que quisiera compartir con ustedes es el gesto del 12 de febrero de este año 2016 Francisco anhelaba muchísimo ir a México un país espléndido extraordinario marcado por la presencia de nuestra señora de María Santísima de Guadalupe un país realmente vital un país dinámico con problemas sí pero con una riqueza extraordinaria que viene de la fe en Cristo Jesús pues antes de ir a México aquel 12 de febrero hizo una escala técnica en Cuba una escala que había sido preparada con mucha prudencia una escala que había sido preparada con mucha reserva pero una escala muy anhelada por Francisco y allí en el aeropuerto internacional José Martí de la Habana dos aviones aterrizaban en cada uno iba un pastor en uno Francisco sucesor de Pedro pastor de la Iglesia Universal obispo de Roma siervo de los siervos de Dios y en otro Kirill patriarca de Moscú y de todas las rusias y allí en aquel lugar no era un templo era un aeropuerto donde los hombres sueñan donde los sueños de los hombres vuelan donde el hombre se encuentra en encrucijadas aquel día Cuba se convierte en capital de la unidad Cuba en medio del Caribe ese Caribe cálido deshace con aquel abrazo de dos pastores siglos de incomprensión de distancia de condeno a mutua allí en Cuba estaba triunfando aquello que leemos dos veces en el Evangelio de Lucas para Dios nada hay imposible lo que parecía imposible se hizo posible en aquel aeropuerto un abrazo la lógica de un abrazo la lógica de un abrazo un abrazo entre Kirill y Francisco un coloquio privado largo fraterno entre dos obispos y una declaración conjunta donde dicen que naturalmente la unidad aquella unidad por la que Cristo rezó en aquel momento antes de su pasión leed Juan 17 21 que todos sean uno anhelo de Cristo un anhelo que traspasa los siglos y que se encuentra con la precariedad y debilidad de nuestra condición humana que no logra llevar a cabo ese anhelo de Jesús y que sufre divisiones crueles la lógica de un abrazo mirad mis queridos hermanos ese abrazo de Francisco y Kirill nos está diciendo que la iglesia debe de ser espacio de comunión casa de unidad y lo digo ante vosotros sacerdotes beneméritos de Valencia que trabajáis día a día en la viña del Señor que os esforzáis por tender puentes entre Dios y los hombres que os esforzáis por derribar el muro que separa a Dios del hombre que es el pecado que os esforzáis por cultivar la fraternidad cultivadla también entre vosotros sintiéndoos no francotiradores que no podemos ser los presbíteros hoy francotiradores porque los desafíos los retos que tenemos son tan grandes son tan sumamente espinosos son tan peliagudos son tan intrincados son tantos son tan múltiples que no podemos ir por libre es la unidad en donde encontraremos nuestra fuerza ante todo con Dios y entre nosotros unidad con el obispo unidad entre nosotros unidad en los presbiterios en los arciprestados unidad que se manifieste también en gestos sencillos por ejemplo ir a las reuniones y no ser pasotas que dejan siempre las reuniones para otros que se desentienden de lo que es diocesano común eclesial católico y que solamente el verbo lo conjugan de las seis personas que tienen en una única persona el yo el mí el me el conmigo el para mí olvidándose de la bondad del nosotros del juntos del juntos es la única palabra que se repite en el primer diario de la iglesia que es el libro de los hechos de los apóstoles que hemos leído hace poco en Pascua si vosotros vais solamente esta palabra juntos es el quicio de hoy de la iglesia iglesia casa de comunión el abrazo la lógica del abrazo el abrazo que nos está diciendo el papa comentó esta lógica en una de sus catequesis de los miércoles en concreto la del 11 de mayo de 2016 id a leerla la lógica del abrazo y la comenta esa lógica a partir de la parábola lucana lucas 15 la parábola el abrazo del padre al hijo pródigo la condición de hijo no se pierde nunca dice el santo padre y dios es siempre no es el fiscal que condena no es el padre que dice pero que has hecho sino el padre que siempre acoge besa y perdona transforma los harapos en un anillo la indigencia de aquel hijo que había malgastado todo con prostitutas en una fiesta donde está el ternero cebado la lógica del abrazo también viene para aquellos perfeccionistas que se creen que son impolutos que no hay nada que decirles que han pensado que ya han llegado que lo tienen todo que lo saben todo y que nadie puede ni siquiera completarlos o perfeccionarlos 11 de mayo de 2016 la lógica del abrazo pero hay un cuarto gesto y con esto termino que quisiera comentar ante vosotros es un gesto que tiene dos capítulos Lampedusa y Linosa y Lesbos Lampedusa y Linosa y Lesbos Francisco había subido al solio pontificio el 13 de marzo él continuamente escuchaba por radio noticieros por las personas que encontraba como aquel Mediterráneo aquel Mare Nostrum cuna de civilización hontanar de culturas más que un mar azul prístino tenía el color del negro cementerio negro cementerio y el 8 de julio decide hacer su primer viaje a Lampedusa va con un séquito exiguo va para rezar va para llorar va para solidarizarse va para poner en primer término a los pobres esos pobres que allí muchas veces llegan a veces sin vida quien de nosotros nuestras retinas quien no tiene aquel niño aquel niño en una playa niño siriano pequeñito muerto en una playa Lampedusa y Linosa en el corazón del Mediterráneo ve muchas veces como sus puertos y sus playas se pueblan de muertos que llegan en vez de con la esperanza que los había movido con la muerte que se encuentran en el mar y aquellas aguas los llevan a la orilla exhaustos muchos de ellos muertos y Francisco está allí poniendo a los pobres en primer plano como Jesús de Nazaret en la sinagoga cuando ante sus paisanos expuso su programa es el mismo programa que debe hoy de seguir la iglesia donde los postergados no pueden ser los preteridos donde los pobres no pueden ser los últimos la iglesia tiene que cuidar de los pobres no por populismo sino porque Cristo nuestro Señor en ellos se refleja porque sabemos que frecuentar a los pobres nos enriquece porque Cristo que era rico se hizo pobre para a nosotros enriquecernos con su pobreza la la cercanía a los pobres para el cristiano y para el sacerdote no es una categoría sociológica cultural es teológica porque Dios es el Dios que escucha el grito de los pobres y de los atribulados como leemos en Éxodo allí aparece ese rostro de Dios por primera vez es el rostro de los pobres y allí en Lampedusa hablando a toda Europa y al mundo entero Francisco hizo dos preguntas que recogió de las primeras páginas del Génesis Adán ¿dónde estás? y pregunta al hombre la misma cuestión que Dios a aquel primer padre nuestro ¿dónde estás hombre que has perdido tu sensibilidad por todos los que padecen y sufren? ¿qué te ha embotado la mente y el corazón para paralizarte y no ayudar a los que más lo necesitan? ¿qué has hecho de tu humanidad? ¿por qué la has perdido? pero hizo otra pregunta Francisco Caín Caín ¿dónde está tu hermano es la fraternidad no la mera igualdad es la fraternidad la atmósfera que nosotros debemos de cultivar sentirnos lo que somos y esa fraternidad para apoyarse y que no sea deletérea evanescente tiene que tener un origen fundamental es sentirnos todos hijos de un mismo padre no puedes mirar al otro como hermano si no llamas a Dios con reverencia y humildad padre padre es el acercarte a Dios lo que te hace servir al hombre como hermano y no considerarlo como rival no considerarlo como distante el ser prójimo prójimo que no es sencillamente esperar que alguien venga a pedirte sino el dar tú el paso como el buen samaritano la iglesia nos enseña lo que es acercarse al pobre y eso francisco lo dejó magnífica prístina prístinamente verdaderamente esculpido en un ángelus que yo os invito a leer del 26 de enero de 2016 allí aparece claramente lo que es el poner la opción por los pobres como preferencial y no excluyente eso que nosotros debemos hacer cada día pero luego tenemos que tener otro texto de referencia fundamental para el tema de los pobres el Papa lo firmó el 30 de diciembre de 2015 y se leyó en enero en una ciudad rica y opulenta como es Davos en Suiza donde se cada año se celebra el foro económico mundial allí al presidente de aquella reunión el profesor Claus el Papa dirigía un mensaje firmado el 30 de diciembre le decía a aquellos líderes a aquellos economistas a aquellos banqueros y también a nosotros no no os olvidéis de los pobres que fue lo que le dijo el cardenal Claudio Jummes arzobispo emérito de San Paulo a Jorge Bergoglio cuando fue elegido Papa pues compartían el puesto en el cónclave Jorge no te olvides de los pobres y Francisco el 16 de marzo de 2013 en la primera de las audiencias que tuvo con los medios de comunicación dijo aquello que yo quisiera hoy repetir con toda humildad para vosotros y también para mí cómo me gustaría que la iglesia fuera pobre y para los pobres pobre y para los pobres cómo me gustaría y esa pobreza que tantas caras tiene debe de ser también un objeto privilegiado de nuestra solicitud pastoral ir a los pobres no por mera filantropía sino como el buen samaritano para acompañarlos también para compartir su suerte os invito a leer un documento de la conferencia episcopal de España firmado por el episcopado español el 24 de abril de 2015 en Ávila iglesia servidora de los pobres es un documento maravilloso es un documento fundamental es un documento brújula para nosotros pastores aquí en la España de hoy léanlo por favor háganlo suyo ahí los obispos de España concretizan al hoy de nuestra patria este deseo de Cristo ya en Nazaret deseo de Francisco hoy de que los pobres tengan un puesto privilegiado en la iglesia de Cristo en la iglesia de Dios que podemos nosotros hacer para servirlos para ayudarlos y aquí viene laudato sí laudato sí que habla de la pedagogía de los pequeños gestos habla de eso también Francisco en su viaje de regreso de Lesbos cuando fue a Lesbos también para dar una lección a nuestra Europa esa Europa que ve como tantos y tantos emigrantes prófugos exiliados llegan a sus costas y allí interpelado por una periodista ¿qué significa esto? le decía esta periodista al Papa de que usted se traiga seis personas tres familias además musulmanas al Vaticano hospedándolas un gesto que hizo en Lesbos que estaba diciendo lo que Europa tiene que hacer que tiene que ser la Europa no de la exclusión sino de la integración una Europa no vieja sino una Europa joven como dijo el Papa el 6 de mayo hace unos días recibiendo el premio carlo magno una iglesia la nuestra que sirva a una Europa que tenga capacidad de diálogo de engendrar y de integrar esa es la palabra inclusión integración diálogo servicio que son estos pequeños números de prófugos que usted se trae en el avión camino del Vaticano y dice el Papa permitidme que me inspire en Madre Teresa de Calcuta cuando le decían a ella pero usted usted recogiendo a estos poquitos que hace y ella hablaba de que el océano está hecho por gotas naturalmente ese pequeño gesto de Francisco unos poquitos huéspedes en el Vaticano es una pequeña gota pero una gota que ya no deja igual al océano no lo deja igual y yo os pregunto a vosotros y me pregunto a mí que vamos a hacer nosotros por los pobres no que va a hacer Cáritas no que va a hacer las instituciones eclesiales que se encargan del cuidado de los pobres no vosotros y yo en primera persona hoy aquí en este insignia y glorioso seminario de Moncada adquiramos cada uno en el silencio de la oración poniéndonos ante Dios nuestro Señor que ve en lo secreto cada uno que se establezca una prioridad cada uno que diga con sencillez buscando la gracia de Dios que le ayude que va a hacer por ayudar a Cristo pobre que se manifiesta hoy cuando salgamos de aquí y los encontremos los pobres no piden limosna piden dignidad y los encontraremos cada vez ahora bien solamente solamente descubriremos el rostro de Cristo en los pobres si antes hemos descubierto el rostro de Cristo en la oración en la Eucaristía por eso el servicio a los pobres en la Iglesia por eso los santos de la Iglesia los más renombrados unieron siempre culte eucarístico y servicio a los pobres culte eucarístico y servicio a los pobres porque si no vemos el rostro de Dios en la Eucaristía no lo veremos luego en los que sufren por eso ahora nosotros fieles a este dictado abandonamos este aula y nos vamos al altar para decirle allí al Señor con sencillez con humildad y de corazón Jesús Hijo de Dios vivo ayúdame a no pasar de largo ante el que sufre ante el ante el depauperado ante el que espera de mí una palabra de aliento de ayuda y de consuelo a tu estilo con tu fuerza a tu imagen y tú María Madre de la Misericordia ayúdanos a encontrar siempre en los pobres los predilectos de tu Hijo aquellos a los que nosotros antes y sobre todo queremos y debemos servir muchísimas gracias muchas gracias Fernando y nos has dejado precisamente la puerta para que vayamos a celebrar lo que es el centro de nuestro sacerdocio que es la Eucaristía sin la Eucaristía no somos sacerdotes y sin ser para la Eucaristía no tiene razón nuestro sacerdocio de ahí brota la caridad pastoral de ahí brota reconocer a Cristo donde se encuentra que precisamente en esos pobres a los que ha saludo don Fernando muchas gracias a todos abiertos abiertos abiertos